¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué malo! ¡Dales un toque! ¡Suscríbete al canal! 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 No digas que nunca hice nada por ti. Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando. ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres. Una cosa más por las que Sinov tendrá que responder.